Grecia, donde la segunda huelga general del año, convocada el día de hoy por los principales sindicatos, tuvo un seguimiento desigual, ya que registró un gran respaldo en el sector público, mientras que en el privado pasó más inadvertida. Los trabajadores protestan por las reformas de pensiones que fueron exigidas como parte del tercer rescate internacional de Grecia, así como otras medidas de austeridad incluidas en el presupuesto del gobierno que el Parlamento va a votar en la noche de este sábado. Varios huelos nacionales fueron cancelados, mientras que las escuelas estatales también fueron cerradas y los hospitales públicos.